Por ahora el gobierno no aplica la petición del pasado judicial apostillado para los ciudadanos venezolanos que intenten ingresar a nuestro país. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, indicó que se están cumpliendo procedimientos previos para poner en vigencia la medida de control migratorio que está a cargo de las instituciones gubernamentales competentes en el tema. Los ministerios vinculados con eso son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se llevará a cabo apenas se firme y esté publicado el registro oficial. Están afinándose los últimos detalles para que no haya ningún tipo de problema. Entenderán ustedes que son temas operativos en las distintas fronteras que tiene el Ecuador. Son temas terrestres, marítimos y aéreos. Y a partir de que se termine de afinar todos los detalles se firmará el registro oficial. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, acudió al Pleno de la Asamblea Nacional para asegurar que la policía no debe dudar al momento de actuar para proteger una vida, reconociendo que existieron omisiones por parte de los miembros de la fuerza pública que no evitaron el asesinato de Diana en Ibarra. Mientras el vicepresidente de la República, Otto Sonnel-Holzner, también acudió al Legislativo. Contó que empezó un proceso de diálogo con los policías para quienes el gobierno pide respaldo. La ministra del Interior y el vicepresidente de la República asistieron ante el Pleno de Asambleístas para tratar de explicar el reciente episodio que dejó en entredicho la labor de la policía a causa de que un grupo de uniformados no supo cómo proceder ante un hecho criminal que terminó en femicidio la noche del sábado. El incidente de Ibarra va a ser investigado porque es una omisión, porque no debió haber sucedido, porque Diana no debió haber sido asesinada esa noche, porque no debió haber muerto delante de la policía. Quizá esto no confirma la tesis que falta preparación, que falta formación, capacitación y entrenamiento. ¿Y con qué cuenta la Policía Nacional para brindar una real seguridad a los ciudadanos? La ministra señaló que la policía está dotada de equipamiento para asistir a situaciones como la de Ibarra, pero que ese día no se hizo una correcta evaluación, lo que permitió el fatal desenlace. Sí existe el marco jurídico que permite que la policía utilice su arma en el momento en el que esto sea necesario. Cuando se trate de salvar una vida, la policía no debe dudar, la policía tiene que actuar. Recordó casos donde los elementos policiales hicieron uso adecuado de sus armas, por lo que solicitó no tener dudas sobre la misión de la institución, llamando a Asamblea, Gobierno y Sociedad, brindar apoyo a cada uno de los uniformados, que además dijo requieren que en el sistema de justicia mejore la capacidad de análisis de los eventos donde han debido disparar. Necesitamos capacitar a los jueces porque no se pueden tratar estos temas como otro tipo de delitos. Los policías tienen una labor de riesgo y la gran responsabilidad de usar la fuerza. A la par, el gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con la policía. Más allá de respaldarlos, porque el respaldo no debe ser solo en palabras, sino en hechos, estamos tomando ya decisiones que significan mejorar la situación y la seguridad que tienen que sentir nuestros policías para ejercer su trabajo. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.